Depredador sexual, la fiscalía capturó a un hombre de 23 años que aparentemente violó a dos menores de edad vecinas, a una prima suya de 4 años y como si fuera poco intentó abusar de su propia madre. Un juez de Medellín lo envió a la cárcel por varios delitos. Intolerancia al volante. Video viral muestra como un enloquecido conductor arremete a machetazos contra una moto y su conductor que al parecer lo chocó. Las autoridades piden al afectado instaurar la denuncia. Defensor nacional del pueblo denuncia aterrador panorama en Bello. Revela que carteles mexicanos, bandas criminales y el ELN tienen azotada a la población por cuenta del narcotráfico. Defensoría también denuncia que miles de habitantes de Bello viven atrapados en medio del conflicto entre bandas criminales. Acorralados por el temor, muchos vellanitas estarían hoy refugiados en sus propias viviendas. Ultimátum al impec y a la alcaldía de Medellín. Corte Suprema ordena traslado inmediato de presos de estaciones de paso a cárceles nacionales. Además, le da seis meses de plazo a Administración de Medellín para que construya un nuevo centro penitenciario. Levantada protesta en el suroeste por bloqueo de la vía Bolombolo, gobiernos nacional y departamental prometieron 11 mil millones de pesos para mejorar las carreteras de la subregión. Itagüí y la Ceja se coronaron campeones de la segunda versión de la Copa Teleantioquia de fútbol. Y en la sección del entretenimiento les contaremos sobre el próximo estreno de Teleantioquia, BJ el propio, una serie que cuenta la historia de un talentoso joven que luchará por salir adelante con su talento. Además, les tendremos los detalles sobre el concierto de Sebastián Yatra, que tuvo lleno total y que además contó con la presencia de Yandel, Carlos Vives y otros artistas. Los detalles al final de la emisión. ¡Gracias! ¡Gracias!